Pues la conductora Magaly Medina recordó todas las veces que un futbolista ha terminado saliendo con la ex de Mario Iribarri y dijo que es su maldición. Y es que es un hecho recurrente en su vida. Magaly Medina siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decir lo que piensa a través de Magaly Tevela firme, y en esta ocasión hizo eso mismo al referirse a Mario Iribarri. Durante la última edición de su programa, la hurraca no pudo evitar presentar las imágenes en donde sus cámaras captaron a la ex del chico reality. Ivana Iturbe y el futbolista Beto Da Silva fueron vistos juntos saliendo durante la cuarentena y sin la protección adecuada. Debido a esto, la conductora de ATV se solidarizó con el integrante de Esto es Guerra para luego dejar al descubierto que sus exparejas siempre terminan saliendo con un futbolista tras terminar con él. El pobre de Mario Iribarri lo partieron nuevamente y lo partió otro pelotero. ¿Qué le pasa? Y Mario no juega pero ni siquiera en la esquina en su casa al fútbol. Y sin embargo, puro pelotero lo parten y hay todo un historial de esto. A continuación, Medina recordó todas las veces que un pelotero ha reemplazado a la calavera coqueta en su vida amorosa. Y algunos ejemplos son Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, George Forsyth y ahora Beto Da Silva. Todos quienes pertenecieron a Alianza Lima. Cuando fue enamorado a Londra lo partió Paolo Guerrero. Luego viene Ivana y lo parte Farfán. Ah, Stephanie Valenzuela lo partió Forsyth. Ahora está Ivana y lo parte Beto Da Silva. Y todos aliancistas. No, esa es la maldición. Son íntimos, pues claro. Recuerden que sus opiniones siempre van a ser bien recibidas, así que puedes dejarla en la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.